. Rodar una película con… Paul Thomas Anderson, clarísimo. Meryl Streep. Toma. Con Iñárritu. Toma, riendo para casa. Muy bien, muy bien. Aquí te hablo. Yo tengo que terminar de ver el método Kominsky. Black Mirror, creo que hay un par que no he visto. Muy bien, hombre. Tengo que terminar. Tailandia. Pero está muy cerca Tailandia. O sea, antes de morir es más ambicioso que viajar a la luna, ¿no? No, pero a mí no me interesa ir a la luna. O sea, no. Andé a la Antártida. México lindo, pero viajaría muy pronto. Muy bien. Bob Dylan. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir reggaetón? Claro, no. ¿Y tú o qué? DxX. O sea, ya los vi, pero antes de morir quiero volver. Muy buen directo, eh. Uf. Muy buen directo. Sam Smith. Me gusta mucho y no he ido a ningún concierto. Y creo que me lo pasaría muy bien porque me la sé toda. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Ah… Daniel Day-Louis. Siento que me interesaría tomarme un café con él y preguntarle muchas cosas. Dicaprio. No, yo sé que sí le interesa. Dicaprio. 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 Muy bien. Tiene que ser un personaje. A mí a Messi. Es que al Barça hay… Es que al Barça hay racullón. Muy bien. No puedo parar de comer chocolate. Antes de morir me gustaría confesar. Siento que has de contar algo horrible. Te imaginas. Yo creo que hay cosas que hay que guardarse uno y no decir nunca y ahí están muy bien. Muy bien. Yo no he visto nunca Star Wars ni nada del universo Star Wars. Yo necesito comerme una araña. Es que soy aracnofóbico y necesito comerme una tarántula. O sea, yo sé que como en China y cosas así comen tarántulas y ahí superaría mi trauma. Pero a ti te falta probar todo. O sea, tú… La comida mexicana tiene mix de tantas cosas que claro, no sé, porque a mí hay muchas cosas que no me gustan. Quiero probar antes de morir. No os discutáis. Mole, mole, mole. Las cosas increíbles que dice que me podrían gustar, pues quiero probarlas. Ya. A mí me gustaría muchísimo aprender a hablar en lengua de signos. Tocar la guitarra. La guitarra me gustaría también. No creo que lo haga, pero me gustaría. ¿Y tú? Yo voy a decir algo súper profundo. Qué mal, siempre caigo en esas cosas. A guiarme menos por los sentimientos y más por la cabeza. Es que la gente acá es un poco insensible, ¿eh? Venga. Con Carlos Cuevas y con Esther Exposito. Qué fácil lo pone, ¿eh? No, yo con DiCaprio. Muy bien. Yo me tomaría una copa con Ricky Gervais porque me hace mucha risa este tío. Creo que es un tío muy inteligente. Yo con David Bronca, ¿no? Porque le conozco y me ha entrevistado y tal, pero creo que tomarme una caña con él sería muy divertido. Yo una casa que se la quedaría a mi madre, entonces, pues ya. Es que yo siento que tendría que comprar algo con lo que me sintiera en paz moral y éticamente. O sea, no me compraría un horneador antes de morir. No sé, igual compraría comida para gente que la necesitara. No sé, no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ellos han quedado muy bien, lo dejamos ahí. gratitude, darling. Y es decir, aquí está la palabra, 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 la palabra seré. Gracias por ver el video.